Antes eran más brutales, como que siento que sí le ponían nombre y apellido a algunas cosas, alguna referencia. Hay que estar cuestionando el pinche gobierno todo el tiempo, no importa quién está arriba. Pero ya no entendí, ¿quiénes son los pioneros del rap en México? ¿Caló o ustedes? Ya tengo entendido que ya le van a entrar a los corridos tumbados también. Ustedes han sido tan inteligentes, que a pesar de que se cagan la madre, siguen tocando juntos y haciendo discos. Ah, se llama. No, dejen de grabar. Señoras y señores, ¡mola todo más volante con el escorpión dorado! ¡Mira! ¿Cómo están? ¿Bien usted? ¡Chengón! No, Dios que tranza. ¡Preséntense por favor con la banda para que los ubique este porque ya wey si cada como cuadritos el mejor baterista del mundo ya patrocinado con mi marca de tacones barrio chingón chingoniendo feliz de estar acá güey eso y también está el pinche paco como está bien padre todo chingón yo me acuerdo cuando eran cuatro güey que pedo güey ya los mandaron a ver si eran ciertos los rumores de que se cagan la madre vamos a levantar la cloaca el iceberg de molotov porque se dice que desde hace un chingo ustedes han sido tan inteligentes que a pesar de que se cagan la madre siguen tocando juntos y haciendo discos de la pinche historia de los rolling stones así son ya no se llevan a nadie se vuelvan a ver pero a ver tú que te reíste primero es cierto que no se llevan o ya se cagaron no como lo que no la neta es como es relevo es el que circula luego descansa no circulamos nosotros o sea por eso mandaba la chingada al mickey y el tito claro no todos no los odias no claro que no ya no no mucho o sea públicamente no a veces a veces en el escenario no güey no es un cambio públicamente no ya lo sabes que es un secreto a voces güey somos familia ya 28 años juntos no tocamos cada quien hace su desmadre está en su casa con sus hijos con su vieja este cada quien su pedo salimos a tocar y luego son rondas bien largas de gira y de estar haciendo cosas grabando un disco metidos en el estudio es toda una pinche terapia que tienes que a huevo hacer entonces estiras aflojas convives frenas descansas ya nos acostumbramos a darle así yo creo que muchas bandas por ejemplo se acaban peleándose muy pronto porque ensayan nosotros nos ensayamos entonces nunca nos vemos no la había visto de esa manera hace rato que es la única banda que conoce que no tiene un estudio más bien para ensayar si para ensayar no nunca ha habido uno pero siempre estamos haciendo cosas de música entonces como que nunca 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 se mete el otro pedo se llama peda oiga para quien no lo sepa este molotón también tiene una dinámica especial porque haber el concepto son cuatro pinches vocalistas que los cuatro se van cambiando de instrumentos no sé si eso lo empezaron a hacer en la historia reciente de la mitad para acá o desde siempre desde siempre pues y así no se aburren si también y como nadie canta bien todos cantamos gachos todos juntos cantos ya es como pinche estudiantina wey todos de la verga pero todos juntos eso me da gusto y quien es el jefe de todos obviamente en quien le pegan le pegan si no dice quien quien es el jefe no sé cómo no a ver este fobia leonardo de los años es el jefe yo no ah no es el otro güey el paco me cae de madre que no hay güey siempre y también es no nos llevamos mal las putizas este creativas también chingonas vas a hacer una rola y puta pasa por el filtro de cada uno y a veces te toca madriza con una rola que traes ah como me pinche interrumpe chica de madre me estoy entrevistando en las pinches leyendas a ver quien traigo te acuerdas o no? te tranza mai yo pedí esa comida pásamela no? firme pero de acá abajo dale una visitada no hay pedos de ego paco así para que a la hora de estar componiendo que uno le diga no eso esta culero mejor por el leo no eso pasa siempre es que empezó si güey empezó este desmadre justo como aunque no había lugar de ensayo como pinche banda rock and roll era de aquel entonces el que se empezaba a subir a inflar o le empezaba a ir bien y la chingada y empezaba a sentirse más nalguita pues va para abajo la carrilla es de volada si no quedaba en el ensayo quedaba en el toquín quedaba en el en vivo quedaba en una rola entonces la neta es que no podías este creer que que eras el líder o que ya ibas a tomar el pinche control no existe eso güey pero históricamente si ha pasado que alguno de los cuatro esta en turno de que se le sube la caca a la cabeza tantito yo creo que si siempre al huevo si no podria si y ahorita quien es ahorita al randy tenemos al randy muy inflado la gente de pinche insoportable cabrón yo me se unas historias chingonas por ejemplo dice que platícame un poquito a randy de tu padre mi jefe se dedicaba a cosas bien tranquilitas si como era platícanos este era diplomático acá en el país diplomático que tipo de diplomático era sniper si si se dedicaba a la antidroga ajá y que de repente pasaba que abrian la la cajuela de ensayos y salian las las guitarras eso es muy pendejada de tu cuate salian guitarras huerdos de chivo metrañetas y todo pero la neta esos osea ni tienen jurisprudencia aqui osea ni pueden portar armas en vez de maracas eran granadas eso si paso pero en novelland pero a mi si no estaba ah ok pero que era de la DEA o de que era si ah y no te daba medio culo ser hijo de un wey asi no pues a el le da culo que tenga un hijo asi mas bien wey ya cambió todo pinche karma que que esta pagando entonces se sienten mas seguros aqui o allá en Estados Unidos puta esta dificil la pregunta wey porque es que en todos lados esta lleno de pinches locos pero creo que si al final le cuentas en México como que siempre es mas casa no? ya tengo entendido que ya le van a entrar a los corridos tumbados tambien este a los corridos bélicos y eso o no? prefiero o prefiero hacer otra cosa en la pinche vida wey que ubicas esas madras o no? no wey Paco explicale wey como esta el pelo no traes ahi uno para que le pongas este wey ah son unos weys que son como de cantina pero tatuados de la jeta va exactamente wey como rancheros pero como que vestuario de reguetonero si exacto exacto es la mestre justo si ya se como han visto ustedes han visto la evolucion de la musica y tambien existe toda esta polémica acerca de si ya el pinche rock valio verga y ahora el regueton los corridos tumbados eso es lo que rifa sienten que es asi o no? es una etapa o siguen coexistiendo? siempre son etapas y todo es valido eh? la verdad mi mi para mi todo es valido aunque sea pinche a alguien le gusta a un chino de banda le gusta si wey pero no han pensado hacer esta pinche combinacion osea si el pinche Maluma y el Bad Bunny no llegaran y dicen oigan una colaboracion con ustedes no osea ya hubieramos copiado a mil personas antes de llegar al regueton osea nosotros ya tenemos nuestro nuestro sellito no? que ha hecho que se queden en su pinche estilo musical y no le esten haciendo la mamada experimentando otras cosas? osea es que aunque la cagues sacas discos a unos les va bien a otros no les va bien pero pues es lo que haces wey entonces subierta al tren del mame de ahora este tumbado ahora regueton si he visto artistas de pop que hacen eso y de repente ya no sabes ni que hacen wey si norteño por balada que chingados se hace y valen verga su carrera ahí se va la mierda al final lo que estas haciendo estas sacando un disco que marca una época y es mucho mas este trascendental cuando cuando sea como atemporal tu pedo no? pero siento que también justamente eso que comentas osea los discos de molotov salieron en esas épocas en esa época histórica en el que pues ya wey este se queda ligado a tu recuerdo una de las rolas o un pinche disco completo y ahora si es un pinche desmadre ahora es mucho mas dificil que tengan todos una cultura musical uniforme por asi decirlo no? ya cada quien tiene sus sus referencias no y tambien osea tambien el publico tiene déficit de atencion no? osea se les olvida no tienen memoria en chinga wey déficit de atencion osea pueden digerir una rola o dos y en nuestra época pues era todo un disco no? lo conseguia es el arte estas viendo donde se grabó quien grabó que no wey tenias que pagar por tener un pinche disco entonces puta lo disfrutabas hasta quitandole la envoltura y la chingada ajá ahora con 100 pesos escuchas o tienes acceso a millones de rolas wey entonces te pierdes que tranza a ver dime una musica una cancion de molotov cámara cámara cual es esa petejo? esa no la hemos hecho es karmara se llama y por eso dejaron de hacer discos y canciones no? yo tengo antecido que ya no han hecho ninguna desde 1735 antes karm desde el siglo pasado cuando fue la última vez que hicieron una cancion? no hace 5 minutos salio un nuevo sencillo un video nuevo y el disco nuevo que se llama solo de lira ajá solo de lira pero de lira de Lorenzo de Lorenzo Lama apuco todavia sacan discos wey? neta si aqui seguimos de pinches necios a la antiguita wey no mames que no entienden como es la musica moderna hay que ser mediocre sacar una cancion cada pinche 6 meses y ya la verga no imaginate wey yo sigo tocando bateria wey no mames ya no osea no he llegado a empujar los botoncitos todavia jajaja puedes ser dj pero te como te calacen a la mamada ya no cargas nada wey no mames pinches ampollotas wey jajaja mira ay pinche picabotones profesor jajaja 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 pero de trastornos wey sacaron un disco completo? osea muchas canciones? son que 14, 13 no son van a ser 12 hicimos un disco sacamos desde hace un año empezó la tanda de sencillos como dices a la de hoy no? pinche sencillo a los dos meses otra y si nos fuimos ya nos tardamos un chingo salio el disco con el quinto sencillo y nada pues ya la mitad del disco dijimos ya lo sacamos ahora si de repente antes lo sacabas al tercer sencillo y si no pegabas iba a la verga todo lo demás y al congelador no? si entonces pues aguantamos 5 sencillos por lo menos cual es la chigona? ponte de money in the bank justo hay un verso hecho por el buen wos un rapero de argentina muy cabron por que invitaron a este wey? odian a los mexicanos por que no invitaron a su amigo Claudio Llanto? de hecho estaba muy ocupado wey andaba de gira wey con la gira del desempleado no? desempleado del mes salio la idea con ese wey? pues es buen freestyler rapero MC el wey de hecho me hice muy amigos con su bataco el buen Tommy saludo y este por ahí estuvimos allá en España y se dio entonces este le latió la rola y pues ahí se puso a escribir un cacho pero ya no te di quienes son los pioneros del rap en México? calo o ustedes? no pues calo llego antes no? si no mames calo wey la chilindrina de hecho creo que Tatiana no? Tatiana la chilindrina y calo wey antes eran mas frontales gogo que siento que si le ponía nombre y apellido a algunas cosas algunas referencias y ahora lo hacen mas general estoy mal o si? pues le quedan a todos no? mas bien osea son de tres minutos las rolas la pinche lista es gigantesca va a aparecer pinche sección amarilla gogo es que ha evolucionado el pedo muy cabello no se si ha evolucionado para bien o para mal pero se ha desarrollado toda esta pinche el cinismo? el cinismo la cultura y las opciones por ejemplo la canción del carnal de las estrellas andale pues ya no es tan vigente pero al mismo tiempo si ya no es tan especifica pero ahora es muy general no? si ahora se llama me too no? exactamente wey exactamente es que cambiaron tambien esas madres de comunicación los pinches personajes ahí siguen pero ya la forma de balconearlos es otra no? si bueno ya estan las redes sociales y ahora estan los estandoperos tal si esta cabrón wey tu eres el carnal de las estrellas? la gente sigue siendo la de pedo la gente sigue teniendo conflictos y esta cabrón no? y se la sigue pasando chingon tambien wey siento que tambien por ejemplo otra cosa que yo no se si ustedes han sentido ese cambio y lo vimos en algun momento con el Alex Dora no? ah no? que hacia canciones contra el gobierno toda la pinche vida pero empezo a hacer canciones contra el gobierno en este sexenio y le tiraron mierda ustedes tambien han hecho contra los politicos y gobernantes pero hoy las cosas son distintas como que ya no esta tan cool o bueno para un sector esta muy dividido que le tiren al gobierno o a los politicos no? depende de quien le tiren si hoy los rebeldes son del sistema es que la banda no? osea esta bien cagado wey la banda igual no mame les falta tirar mas mierda o creen que protegemos a unos o que pertenecemos hacia otro lado y pues no mame le tiramos en el sexenio preista en el panista otra vez en el preista ahora en el actual osea el wey que esta gobernando tiene la misma pinche mira de estar justiciando a la pinche gente culeramente sabes? hay que estar cuestionando al pinche gobierno todo el tiempo no importa quien esta arriba nada mas cambio el nombre asi es wey el personaje ahí sigue y los colores no? los colores mismo corbata misma corbata pero sigue siendo el mismo pedo si yo cometí el error de decir algo del pinche tren maya y verga a todos los bots jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Mira, ya te reconoce a alguien, güey. Menos, güey. Menos, güey. El güey pensaba que era Facundo, güey. No mames. Producto de esta polarización, ¿ustedes han tenido que omitir esos temas políticos o les vale pito? No, la postura es la misma, güey, porque es lo que decimos. No importa el partido. O sea, ya el pedo de que sea una crítica social, le toca al que está en el pinche poder, ¿no? Ajá. Vale verga quien sea. Es que siento que esos pinches pedos, o sea, ustedes los tocaron desde hace un chingo, pero hoy las cosas están más sensibles, ¿no? Todo está más emputado. Creo que ustedes fueron el primer caso de Generación de Cristal que existió con la canción de Puto, que lo han platicado n cantidad de veces, pero hoy está más vigente que nunca. O sea, lejos de haber entendido que Puto es una actitud ante la vida y no una preferencia sexual, ahora está peor, güey, porque sí es una palabra súper prohibida que nadie puede pronunciar. ¿No sientes que sí se ha grabado ese pedo? Muy cabrón. Ajá. Muy cabrón, pero muy cabrón si estás atento al pinche celular y qué está opinando la gente de lo que dices o no, güey. En la calle sigue habiendo ese desmadre, el albur, la pinche picardía en el mercado, en el metro. O sea, la vida normal sigue. Ajá. Nada más si te enganchas mucho en la pinche red social, te carga la chingada. Porque lo dices en el día a día. El problema es que lo diga alguien público. Ahí, ahí yo puedo. A huevo. Es que no hay contexto cuando estás escribiendo algo en redes sociales. O sea, no hay contexto. Claro. No estás en una interacción como nosotros cuando escribimos la rola, estábamos en un ensayo chingando al otro. Ajá. A mí me han dicho varias bandas de la comunidad LGBT, se la pasan cantando esta canción también, güey, de repente. Sí. A la mitad de la noche la ponen y todos brincando. En esos clubs los ponen y se hace la fiesta. No, y los más cagados luego son los menos putos. Exactamente. No, me cae que sí. Es que justamente eso es, güey, ¿no? Claro. Lo que yo entiendo y lo que siento que han explicado es eso, ¿no? Que no se trata de que te guste un hombre, sino se trata de las culeradas que hace alguien, ¿no? Sí, al cobarde, güey, el que no puede hacer las cosas libremente. ¿Cuál es el motivo para que ustedes digan, ok, vamos a hacer otra vez una pinche girita? Porque han tocado en todas partes y demás. ¿Es nada más cuando se les acaba el barro o cuando...? Más o menos, güey. Más o menos, güey. Más o menos. No, pues ya nos toca salir a vender mentiras, ¿no? Ya. ¿Y lo disfrutan todavía o no? Sí, claro. Porque de repente también pasa que, pues sobre todo los músicos, pues tocan la canción una y otra vez. Ustedes, ¿cómo le hace para no aburrirse de cantar y tocar la misma canción una y otra vez durante años? Escribir tus propias rolas. No, así te aburres a huevo. ¿Sí? O sea, es que hay rolas, pero también la gente paga un boleto para ir a escuchar, capaz que de las 20 quieren escuchar cuatro. Ajá. Que no las toques, güey. Claro. Son rolas que te tienen ese día ahí y la banda pagó una lana para verte y las quiere escuchar. Entonces, si entiendes ese pedo, pues ya a veces las medio versionamos, hicimos el acústico y las cambiamos un poquito y luego regresamos a lo normal, pero pues son rolas que tienes que tocar a huevo y las otras que siempre queremos tocar nosotros. Por eso no ensayamos. Ajá. Porque nos aburriríamos más. Sí, güey. Lo tocamos lo menos posible. Sí, güey. Exacto. Para cuando lleguen. Y aparte, o sea, no es lo mismo ensayar la rola que tocarlo ante un público y que se están también retroalimentando esa energía, ¿no? Pero ya a su edad ya se les olvida, ¿verdad? Las letras, ¿no? No, no. No les está pasando. No voy a decir que sí, güey. Para mí todavía. Para mí todavía no. Porque siempre hablan del no presente. Exacto. Acá rey el ausente no se vale, pobres güeyes. Ya, güey. No hablen así del pinche Vicky. No, ni siquiera. No, el pobre Tito, cabrón. ¿Quién es el que tiene peor memoria de los cuatro? Para las letras. ¿Quién es más caballero? Para el pinche Tito. Para las letras de la rola. Ay, 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 ay. ¿El Tito? Sí, muy cabrón, güey. Sí, cabrón. Pero además se le olvidan las que hace él. Las otras y las cantas de peor. Este güey también se olvida, pero hace un buen truco. ¿Cómo es ese? El güey hace, el güey agarra como si estuviera roto el cable del micrófono, güey. Ya ves en los cinco, así le haces. Verga, güey. Hasta han parado la rola. Así lo ven. Como Miguel todo emputado. Lo que pasa es que se le olvidó. Ya lo tiró al monitorista, güey, ya. Pero siguen tocando, entonces no hay tanto pedo, ¿no? Aquí era donde nosotros cantábamos, chavos. Exacto. Y es lo bueno de que ya se sepan las rolas, ¿no? Si ya las cantan, ya no hay pedo. Eso está chigón. Y hablando de estas épocas, hace rato he estado platicando. No mamas, benditas redes sociales que existieron hasta ahora, ¿no? Si hubieran existido en los 80 y en los 90, los teléfonos con cámara, ¿qué hubiera pasado? No, mames. Se hubiera valido una cárcel, güey. Cárcel sin pedo. Cinco años. ¿Cuál recuerda que haya sido así la peor violación? Sí. Una pregunta. Que lo hicieron a mí, güey. ¿A quién se lo cogieron más fuerte de los cuatro, güey? Mira, por algo cuando está así ese güey, ¿eh? No, está cabrón, ¿no? No, para mí sí era tropeado, era más divertido, la neta. La neta. Una pinche cruda de la verga que pasó ayer. Nadie sabía y nadie se acordaba. Ajá. Y cuando no reportaba ser, no había teléfono de paga, pues qué, qué hago. No. Exacto, güey. No había de la datel. De verdad, de, 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 de teléfono, de caseta. Sí, güey, en la calle. No, pero, pero sí, sí recuerda, ¿sí se acuerdan de sus pedos o ya se les olvidaba todas? Puta, sí hay unos buenos que se quedaron ahí en la pinche memoria para siempre a huevo. Ajá. ¿Cuál recuerdas así? Compren el libro. Una que sí sea así de, una que sea así de rockstar, que diga, no mames esa vez, si nos la mamamos, no sé cómo sobrevivimos la noche, algo que hayan, algo que se haya visto envuelto, este, visto envuelto de un pedo, aunque no lo hayan hecho ustedes, ¿me explico? ¿Recuerdan de uno? Sí, un chingo. A ver una. A ver cuál güey, chingate una. Nel. Jajajaja. Tengo, tengo hijos güey. Ya lo hablamos, ay, tu, 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 tu hijo ya te conoce. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tampoco te voy a decir. Ay, qué chingada, no quiero. Ay, se llaman las nalgadas de Roma, que no lo voy a decir, porque. No, yo decía del, 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 de las morras del director güey. Ah, cabrón, ¿cuál? En Madrid. ¿Era del video musical, encueradas? Avítate esa, no me acuerdo. ¿No recuerdas güey? Ponle, ponle que eran Emanuel y Mijares, ponle otros hombres güey. Y, ven, 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 ven. Ah, se llama cabrón, güey. No, 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 no. No vale, no, 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 no. No, 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 no. Quédate, 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 el capítulo 2, pudo. Cuando alguien la cagaba, cuando alguien llegaba tarde, algo. Una madre. ¿Existía algún castigo que tuvieran que ejercer los tres contra el güey? famosísimo que era cuando estábamos súper aburridos el pinche mickey compró un pinche mario kart lo conectamos estábamos de gira en el gabacho y no había nivel de que hacer la tele y esa madre entonces era te inscribí hace de cuatro carreritas y el que perdí el que ganaba pinche cachetado no coscorrón el que perdía no mames agarramos unos del estado están bien pendejos estos a perder a perder esos cabrones pero luego pasamos nosotros y se ponían chingando los putas o si no mames aventaban el control a la se iban mandaban otro wey oían ahí con quién estaba más pendejo lo mandaban y cuando me quise se vistió de árbol de navidad en la fiesta de ramstein también en un en el museo del sexo de hamburgo sí era será un una gira de invierno y ya ya habían sacado el decoración y todo mickey agarró toda la decoración de navidad y se lo puso y se lo puso lo envolvieron en aluminio y bajó así unas escaleras con todo de luces y el bajista alto tengo él lo más cabrón es que estaban ahí todos los directivos de la disquera de todo el mundo ya sabes vas ahí a hacer relaciones a quedar bien pues ahí se cayó de la verga y el man es ver así no están en tu casa el servicio por su jugueta propia yo creo que por lado más bien como del juan caminante esas épocas como ha cambiado la gente de repente como que no dimensiona como fue ese cambio de las disqueras a ser independientes al mundo digital ya antes si había un presupuesto cabrón para las giras para el desmadres que dicen que es que el barro que les daban para gastar cuando se iban ahí para dar en revistas y demás pueden darme una fotografía general de cómo estaba ese pedazo como chingas 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 a ver dime una canción de molotov y te la doy la de cars la de cars esa es muy famosa y cuál es esa la de cars a huevo cuál es la de cars quién sabe ese trae el hígado más encebollado que yo sí cabrón no mames como cómo era el pedo antes y ahora es que era justo eso había lana para hacer vídeos para hacer giras para ir a buscar otros territorios tenías que vender discos podías hacer hasta no tocar no hacer gira y de lo que te pagaban pues podías a lo mejor en méxico no sobrevivir pero en otros países y wey ahora si no tocas no directamente no comes el pinche disco ya es una carta de presentación para que digan los medios y y los empresarios así estos güeyes no están muertos aunque contrátanos pero ya vale verga ahora sí o sea si quieres ganar lana es tocar y trabajar y ya la pinche venta del disco ya no existe más si los vídeos otra vez por suerte volvieron a ser entre caseros o buenas ideas pero con presupuestos de todo tipo está bien peleado ahora la gente hace sus vídeos con los propios teléfonos igual pregunto una obviedad pero ya no hay ustedes ya no sacan discos físicos vinieron la ocasión sacaron vas a no ahorita no va a salir si es la idea sacar una edición va a ser un coleccionista aferrado pero no vamos a no es prioridad güey pues no ya nada más es como un extra ya no no es como es el negocio ya no es si hoy voy digas como una tarjeta de presentación para que te contraten en los festivales estaba de sí no mames pero yo más corto y conciso bueno discos no pueblos este vídeo hablando de los cambios de actitud de los tiempos frijolero es acompáñame cantarla este pues ese vídeo que salen ahí las morras encueradas pues sería imposible de hacer en los tiempos actuales no mames vale pito así se puede hacer güey pero a huevo lo malo es que ya cuando contamos esa historia la banda se bajonea fue lo más formal que hubo las chicas de un lado este nosotros del otro lado del foro de acá bien profesionales obviamente batita y la gente cuidando había un chingo de gente del staff de la filmación no estuvo la neta bastante respetuoso o sea ya de por sí el el obvio el contenido como quedó está súper cabrón pero si era algo que tenía que cuidar la gente porque no había mi tú ni cámaras ahí checando el pedo pero pues si era con un chingo de chicas estaba cabrón eso sí por eso del otro lado la pierna cruzada pero ya ahorita ahorita me guardé las maquetas y tú ya vives aquí siempre viviste que o así vienes sí güey ya te gustó chido ya soy soy mexa ¿cómo eres mexa? ¿hiciste examen o por tu familia? también también ¿te pusieron a cantar el himno nacional y todo? a ver cántale tú no se lo saben en exclusiva Randy pierde su nacionalidad en ese momento mexicanos a grito de guerra no hay autotune güey obviamente se meten en este pero el rollo nacional como lo que platicaban hace rato del frijolero y demás pero canciones para la banda ya chicana que supongo que tienen también un chingo de fanáticos no? pues sí de hecho en el unplugged había nada más una rola inédita lo había escrito yo que se llama Dreamers nada más que no lo apoyaron mucho güey pero por ahí anda está buena esa letra si la pueden escuchar a lo mejor en algún momento hacemos una versión eléctrica de esas y usted justamente ese pedo a mí me intriga mucho güey y díganme qué opinan al respecto y si coinciden conmigo que los piches mexas que viven allá pues no terminan de ser gringos ni mexicanos sino son otra cosa ya güey no ¡vámonos! no hay pedo güey vengo bien empañalado no como que siento que estos latinos que nacieron allá claro este nunca terminarán de ser ni mexicanos ni gringos pero son otra cosa si quien sabe que son güey el tema es que vas al gabacho y la neta es que vendes pura nostalgia no? tocas temas que por eso todas las pinches bandas van a girar al gabacho todo el tiempo güey obviamente lo que extrañan en casa pues lo relacionan con las canciones que les vas a tocar güey de repente hay toquines donde la banda no se tocamos Gimme the Power se abrazan y hasta lloran unos güey y dicen ay cabrón no mames si tiene una conexión ahí medio rara rara como que la onda de ellos con el rock en español si güey está muy cabrón te despegas en la secundaria y en la prepa no pero ellos dicen yo escucho todo todo rock en español o sea molotov, Gloria Trevi la Guzmán la Guzmán para ellos todo es igual eso es lo que le recuerda justamente a su tierra no? conoció canciones que pues quedaron tatuadas en el aire no y algunos los recuerda porque sus jefes lo ponen cuando estaban ahí en la casa no? ajá o sea los dreamers ni siquiera realmente saben que pedo nunca fueron un concierto de molotov? no pues realmente nada no les toco güey no o sea realmente ni ni hablan español o sea y eso que yo lo digo güey imagínate no ahí ya más bien se enteran porque les cae el primo de visita y trae ahí esas rolas y las pone y así medio se enteran pero no y güey es que ni saben que pedo y existe hasta discriminación no? el clásico no mames ese pinche morenito le hace como que no sabe español o sea hay un chingo que no sabe español cabrón si si esta cabrón cuando van a un concierto allá en Estados Unidos a mi me pasa yo lo veo inclusive hay algunos grupos mexicanos de estos que estamos hablando de este como de música folclórica o de regional que allá llenan estadios y acá les cuesta un poco más de trabajo güey a ustedes como están en público o sea sienten esa misma vibra de cantidad? o sea allá? o parejo? no yo creo que más bien nos va mejor acá y más hacia el sur en Europa también el macho nos va bien pero no es como algunos que puta o sea de tres taples center y aquí por Alicia no? si si güey el pedo es que allá o sea no ha sido lugares donde dices no mames aquí no hay un pinche mexicano y le caen mil dos mil güeyes al antro donde tocamos güey o sea en todos lados ya hay si no es mexicano también van muchos latinos en general no? colombianos este no se depende de la región pero si se compensa un poquito en digamos en público pero banda chingona puro mexicano pues a cago y no hay de otra y ese pedo que existió también ustedes vivieron esa época en la que empezó a florecer todas estas bandas de rock y lo hemos lo han platicado este históricamente pero no se si ya se quitó ese pedo de la competencia entre el rock chilango y el rock regio o norteño existió en algún momento o fue pura mamada? entre las bandas no, entre las bandas no entre las bandas se tiraba un buen pedo? si, nunca ha habido pedo vas un pinche vive latino y hay bandas de todos lados y ves que ahora si que la peda es la misma güey pues yo creo que más bien creo que en los 90 que salieron un chingo de bandas regias como que si hicieron un chingo de ruido y pues obviamente la banda en la ciudad de México era ah cabrón como que estos güeyes ya ya tienen disco disquera sencillo la verdad ya están haciendo shows como que más bien nos vinieron a mover el tapete a un chingo y ahí se empezó a compensar y parece de repente competencia pero pero no güey pues es rock and roll y fue parte de la industria que se empezó a mover también a la industria le conviene hacer desmadre de eso sin que exista no? ajá y este y ahora osea más bien nos confundieron con una banda regia también si también creían sí güey y pues obviamente no es de que había competencia pero pues estamos orgullosos de ser chilanguitos bueno cuando ya hacían entrevistas ya escuchaban en la gente ya pichos chilangos pichichilangos con que banda tuvieron o banda o bandas hermanas amigos tuvieron así sus pedas más cabronas que decían no mames yo no me quiero juntar con estos güeyes porque igual de verga cada vez que nos juntan nos controla el machete nos controla los plastelinos cuando hicimos el molochete resorte 97, 98 han de haber sido unas 50 pedas seguidas tan de la verga estuvieron que hasta hicieron cristiano un cabrón como acabó esa pinche gira que uno se fue corriendo güey a la iglesia imagino los tragos que tiene enfermina ahora entiendo todo los plastelinos también el jonas a huevo quien tiene de toda la banda del rock los resortes güey también de toda la banda del rock quien tiene el hígado más resistente del mundo así de esos güeyes que veías que estaban chupando y el siguiente día Katrin y seguían o sea dentro de la banda o que... en la escena no pero veo es un milagro que sigue vivo Charly García ¿no? ajá ah bueno no pues yo de acá yo digo que el jonas hay niveles ¿no? el jonas de plastelina así mi respeto nada más se ve despeinado exacto güey el mickey tampoco si no el mickey también si tumbó a varios guerreros de antaño y ya se puede decir quien era el más marihuana o todavía no? acá dentro de la banda de la escena ah de la escena en los machetes ¿no? quien era el Oscar Burgos de la música jajajaja ¿quien era el perro guaruma de la música? el huevo más el toy, el mayel ¿no? yo creo el mayel lo estaba grabando el pato, el patito machete también si les gusta eso está chingón si se ponen más creativos ¿no? al menos despejan para allá a veces sí güey a veces a veces les olvidan más las letras pero sí jajajaja y la de Randy no va a estar hablando cabrón ah chingada madre jajajaja voy a preguntar una verdad pero ¿quién es el que siempre llega tarde desde la banda? yo este güey no mames ese si llego güey ¿cómo? ¿cómo? a ver güey ¿cuál ha sido más cabrón así que no llegues de tanto? no, nunca he fallado en una en un toquín ajá eso sí nunca jamás ¿no? nunca bueno, tuve que ir a otro show cuando apenas estábamos empezando ah sí güey yo tocaba en un bar entonces tenía que ir a otro toquín tenía doblete estabas güeseando así es ¿no les ha pasado que alguno no llegue así de plan? sí, como no ¿qué hacen? este güey dice que más tarde o sea que siempre llega tarde más bien yo llego tarde siempre pero llega pero llego y no están así con los huevos en la garganta así no mames es muy cabrón el tito una vez no llegó un toquín precisamente con creo que era con los machete en Tijuana y nos tuvimos que subir a tocar eso fue la primera entonces sí güey no pues desde ese entonces nos tuvimos que subir a tocar así los tres güey ¿y qué hacían güey? se subió el machete no pues ahí ya sabe lo dimos por muerto nos hicimos bien pendejos entonces la banda como que ah puta pasó algo ajá porque obviamente sonaba de la verga sin guitarra imagínate entonces pues ahí medio aguantando vara no quisieron que tocáramos después de hecho acabamos de tocar y llegó Tito que había perdido un vuelo y llegó tarde güey ajá o sea pues la neta ha habido pocas veces pero hay muchas ruedas que se las vientan con dos bajos ¿no ustedes? sí o a veces con dos diras así cambian pero no va a ser el primer disco saquen a Tito ya que lo coquen a Tito sí güey hay pinche secuenciador no vienen entrevistas llega tarde ya a la verga don golelo han envejecido bien algunos no? al huevo ya se llenaron de este de canas cabrones no me llenaron es bien cabrón yo los pito güey ¿tú las pintas donde las tienes? no se le ve por si es chagüero ¿te falta el retoque hoy o qué pedo? no yo los quito de gris güey ah ok son rayitos que te haces claro cabrón me cuesta caro me da gusto ok a esta altura del partido que llevan ¿cuántos años son? ya parece el 28 güey en octubre ¿cuál es el objetivo que tiene como banda güey? ya nada más es como vivir el día a día no acabar trabajando de mesero güey a huevo pobres meseros ya los puteaste güey puedes hacer güey ya se putan ahora no te metas con un mesero güey mi abuela era mesera güey y no estés chingando a la marrana entonces tu güey ¿es tu taxista no? ¿o tu tío? no mi abuelo así como los mexicanos si nos podemos chingar ante nosotros pues también mi abuelo era taxista en Las Vegas ¿qué es lo que tienen como objetivo? como van atiendan alguna cosa así que todavía los tenga pendientes yo creo que seguir abriendo mercado ir a otros territorios no hemos ido a todavía a Asia ¿neta no han ido nunca a Asia? hacia Parnavaca hacia Acapulco para allá hacia mamo no el si o sea Japón Australia también estaría chido ir Foro Sol por fin aquí en México ¿nunca han hecho Foro Sol? nunca güey orale güey o sea 12 de mayo ahora sí no va a haber pretexto solamente en el vive argentino ¿ok? exacto ahí nada más güey ¿cuál es su gusto culposo? eso que digan no mames la neta escucho tal madre cuando jajaja 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 pues a mí no me da pena pero por ejemplo como country de los 50 a 60 sí me gusta un chingo ajá pero ese es más vintage más clásico más de tu edad de los 70 sí güey claro se te entra jajaja yo de repente pongo cumbias la neta ¿como cuál? ¿cuál? ¿cuál? pero viejitas este chicoche pincherrolas divertidas chingonas creativas ajá este sí cosas viejas güey de todo la neta es que ya no siento que o sea no me daría pena si de repente escucho a Manuel o che alguien así güey ¿por qué no entran a los covers así como? otra vez ¿no? como banda huesera así como este moderato jajaja pues da ahí bien porque odian a moderato ¿no ustedes? aquí traemos un ex miembro de la banda ay ¿a poco? ¿a poco tú? yo me acuerdo que era otro güey si yo era el primer bataco y luego ya entró a Elohim bueno porque estuvo cagadísimo ajá sí era era ¿y por qué te fuiste? pues no estuvo tan cagado ¿por qué te fuiste? pues justamente era como ¿dónde ganabas más dinero? no pues ¿qué pasó? ¿quién gana más Elohim ahorita o tú? jajajaja marcale a ver güey enséñame la cuenta de banco la onda es justamente de que se formó esa banda como de chiste y como para hacer algo pero ya yo salí y también fui un hueco donde no estábamos quedando claro eran dos años sabático ¿no güey? sí y no sé antes existía según yo como ese celo ¿no? de que no puedes tocar con nadie más sí no mames si y cuando se junta así con Randy con esa banda para ser moderato ¿Ustedes no dijeron, no mames, ese güey ya se quiere salir de la banda? No, yo me acuerdo que tocaron en el Bulldog, esa creo que fue la primera vez que tocaron. No, de hecho tocamos en la boda de Mickey, güey. ¿De como moderato? No me acuerdo. Sí, no, estaba cagado, estaba chingón el proyecto, el J, pues sigue siendo cuate de, no nos vemos nunca, pero sigue siendo carnal de la molucha, güey. Entonces, no, no tenía ningún pedo. También era, sabíamos o medio estaba entredicho que era en el bloque donde no tocábamos y después este güey se incorporaba a la banda y le dimos. Si no, la voy a estar picando los pinches ojos, güey. Y así fue, güey. Regresó, no quería, pero regresó. Y ya. ¿Te fuiste o te corrieron de moderato? Porque el hoy toca dos baterías al mismo tiempo, güey. Y con una mano. Justamente fue el, o sea, tocar con moderato estos covers como en bares y la onda. Pero también estar componiendo para el Dancer Encelenso. Ajá. Y nunca te llamó la atención a ti, Paco, ponerte rimel y enseñar tus chiquis. ¿Qué pasó, qué pasó, güey? Exacto. Y cobrar. No, pues como estos güeyes. Y cobrar por eso no, güey. Ya me habían ganado, güey. Yo no estaba bonito. Y que solo para mejores, ¿no? El chas estaba más guapo, entonces, pues, le hablaran a ese güey. Ah, güey. Pues ya se quedó pelón, entonces. Sí. Ahí si me lo chingue, ya. Ya se emparejó. Exacto. Ya se emparejó la cosa. Oigan, molochetes, díganme sus redes sociales. ¿Dónde lo sigue la gente? ¿Dónde se ponen atentos? Porque esta misma pinche semana es el pinche concierto, ya. Al huevo o por sol, cabrón. Ajá. Este, Instagram es Molotov Panda, ¿no? Ajá. Este. El mío es Paco Ayala. El Ayala Garras, ¿no? También, si quieres. Y yo soy el Ameri-bajo-naco. Ajá. Uy, ya no puedes decir eso. Cámbiatelo. Uy, ya no puedes decir eso. Mexicano rehabilitado, ¿no? Tito F, el Tito. Tito F. Y el Saquemate. Y el Saquemate, el Mickey. El Mickey de Chela. Sí, los exintegrantes de La Habana. Oh, wow. Sí, los suplentes. A huevo. Ahí nos vamos a ver para echar desmadre y recordar todas las rolas y escuchar las nuevas también. A huevo, chingú, cabrón. Aunque le chiflen. No hay pedo. No hay pedo, me vale verga. Siempre vamos. No se oye, no hay pedo, no se oye. ¿Cuánto que no tienen huevos de bajarlos? A huevo. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡El lucho en el estuche! ¡Oh, mamá! ¡Bamboola! 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 Gracias.